¿Se puede vivir del pádel con tu posición de ranking actual? ¿Cómo sería una buena forma de empezar a competir? ¿Por qué subes tanto el overgrip? ¿Es la pala de serie o va personalizada? Lo primero, millones de gracias por entrar en directo. ¿Cómo estás de la lesión? Que también me enteré en directo hace tres días, tío. Perdón. Bien, bien. La verdad es que la lesión, bien. Al final es poquita cosa. Es simplemente inflamación. Y al final, bueno, como sabéis que hay mil torneos. Hemos pasado una racha muy gorda de torneos. Sí. Al final también tenía que descansar alguno. Y era el mejor momento después de eso. En el partido de Galán Lebrón estuve ahí con molestia. Y decidimos descansar Challenger. Y ya está el a tope para la semana que viene. Bueno, parece razonable. ¿Qué tal les viste, qué tal les sentiste enfrente a Galán Lebrón? Pues justo también en Lugo también jugamos contra ellos, en octavo. Y la verdad que los vi muy fuertes en Menorca. En Menorca, bueno, en la ducha estuvimos ahí. Estábamos duchando nos Ale y yo, tal. Y la verdad que fue 6-1-6-3, pero fue un partidazo. Fue un partidazo. Ellos mismos dijeron, es que hemos jugado increíble. Pero es que lo son también. Y yo los vi muy fuertes. O sea, los vi como el año pasado que estuvieron en un momento que eran intratables. Pues los vi igual. Los vi con mucha confianza. Muy bien. Y la verdad que, bueno, se ha demostrado a lo largo del torneo que han jugado muy bien. Sí, sí, total. Bueno, la verdad que han tenido resultados, pues eso, muy contundentes. Un poco lo que veíamos hace unos meses, ¿no? Que es verdad que han tenido ahí un poquito de altibajos, pero... Bueno, nada, oye, si es que estos dos cuando están derechos son muy difíciles de sacar de la pista. Es difícil meterle mano, la verdad. ¿Has saltado una publicación de una academia tuya, puede ser? En Insta. Sí, bueno, sí. Tenía montado una escuelita ya hace ya tiempo. Y con el tema de, al final, de competir tanto, la dejé un poco de lado por el tema de los viajes. Además, estrés, ¿sabes tú también lo que es la gestión? Y ahora, bueno, ahora que la verdad que tengo un poco más de experiencia, tengo ganas, termina la temporada y voy a poder dedicarme un poquito más a gestionar un poco todo. Pues me ha animado, la verdad, me ha animado. Y al final, pues, con un buen equipo de trabajo, pues al final va a ser todo mucho más fácil. La gente se pregunta, ¿cómo vive un jugador de pádel? Bueno, está guay. Probablemente podamos imaginar cómo vive un jugador entre los cuatro primeros. Pero claro, el resto, los jugadores como tú, que estáis ahí, jugadores top, pero que no estáis entre las primeras parejas. ¿Se puede vivir del pádel con tu posición de ranking actual? Sí, mira, yo te voy a decir una cosa a mano. Yo también estuve un año y medio, más o menos, viviendo en Madrid. Y hay una gran diferencia de vivir en Madrid y en vivir, por ejemplo, en mi ciudad donde estoy yo, que soy de Cartagena. ¿Vale? Porque al final, el nivel de vida de Madrid es mucho más alto. O sea, mucho más alto. Al final, un alquiler, por ejemplo, donde estaba yo, que era un piso compartido, al final eran 600 euros ya mensuales. Y estás contando que es un alquiler que no es tu propia casa. Que luego tienes que dar el salto a que quieres comprarte una propia casa. Entonces, yo sé que la gente, digamos, de mi ranking, de mi ranking, tiene un buen sueldo, ¿vale? O sea, es decir, puede vivir, ¿sabes? Al final, jugando cuadro con lo que vas cobrando de los hijos, de patrocinio y demás. Pero claro, al final, vas sacando algo de dinero, pero si tu objetivo, al final, es comprarte una casa o algo de eso, al futuro es complicado. La verdad que es complicado. Sobre todo, digamos, en ciudades como, por ejemplo, te he dicho, Madrid. Y al final he comprado una casa, que lo veo muy complicado, ¿sabes? Lo veo muy... A día de hoy lo veo muy difícil. Hablando, por ejemplo, del tema así rápido con Momo, por ejemplo, que Momo está... Han estado Javi Momo, pareja 8. Y es que a día de hoy, yo una casa en Madrid no tuve que comprar, ¿sabes? Y es que no me dan el crédito. Pareja 8, no me dan el crédito. Es verdad que se acaban de meter. Pero claro, es que una casa en Madrid vale una fortuna. Entonces, claro, yo viviendo en Cartagena, que el nivel de vida es bastante más bajo, pues yo tengo ya mi casa. Al final es mucho más sencillo. Y es verdad que pierdes por otra parte, que es lo que echas de menos. Al final, el nivel que hay de entrenamiento y de competitividad en Madrid. Pero a mi nivel, digamos, donde yo estoy, yo ahora mismo, la verdad que la calidad de vida la tengo bastante bien, ¿sabes? O sea que, pero bueno, fíjate que el metido de datos súper interesantes. A ver, y lógicamente además no quiero ni que entremos ni de lejos en cifras, pero ya decir que una pareja 8, vale, recién llegada, pero que bueno, que es verdad que también está subiendo el caché, hostia, lo tiene complicado. Ya te deja bastante claro dónde se puede poner el listón de decir, bueno, los que realmente están en una situación donde se pueden centrar más, en decir, bueno, yo compito, o los que están todavía ahí con cierta presión, porque me imagino que cuando no tienes todas tus necesidades absolutamente cubiertas, no se compite igual. Por supuesto, por supuesto. Al final, mentalmente, es bastante duro. Yo el año, por ejemplo, que viví en Madrid, al final veía que pasaba el tiempo, y de hecho fue un año, o sea, es decir, resultados fueron normales, no fueron ni muy buenos ni muy malos, ¿sabes? Pues bien. Y yo veía que viviendo en Madrid la cuenta bajaba, decía, y no está yendo mal, pero la cuenta está bajando, ¿sabes? Al final mucho más gasto, verdad también que me desplazaba mucho a mi ciudad y demás, pero era complicado, ahora ya es complicado. Tú has notado algo de cambio. Yo estoy notando que el pádel está como un poco en auge, y yo sí lo estoy notando. Es verdad que yo soy entrenador, y también muchas marcas me contactan, no por entrenador, lamentablemente, sino por el tema de redes sociales, pero yo sí que estoy viendo que las marcas se están fijando mucho en el pádel. No sé en tu caso si tú lo notas. Sí, sí, se ha notado muchísimo. Yo, vamos, a nivel, por ejemplo, también estoy en un club aquí en Cartagena, y también a nivel de usuario ha subido muchísimo, y al final eso es buenísimo, porque tú sabrás, palas agotadísimas. Simplemente para buscar pelotas es hasta complicado a veces. Buscar pelotas está todo hiper agotado. Por ejemplo, la semana de Malmo me ha salido un evento también, para hacer un evento allí en Suecia. Al final está creciendo muchísimo, muchísimo, y las empresas también están apostando mucho. Empresas bastante potentes. ¿El estatus económico influye en poder triunfar en el pádel? Pues sinceramente creo que a día de hoy no, pero en un futuro creo que sí. Al final creo que en un futuro va a ser bastante parecido a lo que actualmente es el tenis, que al final si el pádel sigue saliendo bastante fuera de España habrá que viajar más, es decir, al final la gente que viaje, pues tú lo sabes bien, que si llevas entrenador, los viajes, todo eso va a ser bastante caro. Entonces creo que en un futuro el jugar a nivel profesional, el llegar arriba va a ser más costoso que a día de hoy. Creo que a día de hoy no es el caso. Es decir, hay jugadores que sin nivel adquisitivo están ahí arriba, y han llegado por sus propios méritos, y al final en cuanto empiezan a jugar ya y destacar, van saliendo con sus patrocinios adelante, y luego ya explota la cosa. Pero es verdad que yo creo que en un futuro se va a parecer mucho al tenis, que la gente al final va a vivir, como por ejemplo ha montado Sancho con Carlos Ferrero en Alicante la academia, y ya por ejemplo hay un chico, un chileno, que se va a vivir ahí durante todo el año, al final eso es una pasta, y al final también te digo que es el futuro, que al final la gente, los profesionales, van a vivir en academia, van a entrenar mucho más, es decir, va a ser todo mucho más profesional. Hablas con conocimiento de causa, vienes del tenis, ¿no? Sí, sí, yo jugué al tenis de pequeñito, en cuanto cumplí ya 17, 18, empecé a jugar faddle, y me gustó mucho y hice el cambio. Pero vamos, que tengo claro que con todo el tema que está subiendo muchísimo en otros países y demás, y que se va a jugar mucho fuera, el jugar fuera está claro que es súper costoso, y a niveles de, como en todos los deportes, cuando se juegue previa y previa fuera, todo eso, el torneo no lo va a cubrir, o sea, es decir, eso va a ser, digamos, como en el tenis, una inversión de que te va a costar X dinero al año, y tendrás que invertir, y ver cuánto tiempo vas a poder soportarlo, hasta que pegue el petarazo, si lo pegas, claro. ¿Dónde vas a dar las clases de pádel en tu nueva academia? Un saludo desde la tierra, Cartagena. Vale, pues de momento vamos a empezar en mi pista privada, y también tenemos un proyecto en el club, en Padel Center Cartago, que no sabemos todavía la fecha, pero también empezaremos por allí. ¿Cómo sería una buena forma de empezar a competir? ¿Conseguís patrocinadores, etcétera? O sea, alguien que quiera ser pro, como tú, ¿por dónde empezar a día de hoy? Bueno, el otro día vi que Bubita también le preguntaron algo parecido, y también estaba de acuerdo. Al final, creo que lo primero es entrenar, entrenar a fuego, o sea, es decir, que al final para subir de nivel es muy sencillo, o sea, es entrenar y ya está, ¿sabes? Y después, aquí en España está muy fácil porque hay muy buenos circuitos autonómicos. Al final, el competir ahí, poco a poco, ahí te están quedando un poquito, es lo que te va a dar el primero el patrocinio que te dan a las palas, después conseguir alguno que consigue, me pagan los hoteles de World Padel Tour, pues vas poquito en poco así subiendo y así es la forma de ir escalando. Que yo creo que al final todos han pasado por eso, es decir, todos. Yo estoy de acuerdo, yo tengo chicos y chicas que ya quieren competir, o sea, rápidamente ya es como que si no compiten en el APT o en el World Padel Tour, están perdiendo el tiempo. Y yo les digo, primero metes entre los 10 de Madrid, en este caso. Si tú estás entre los 10 de Madrid, vas a tener compañeros, seguro, que alguno te va a llamar porque estás entre los 10, algún compañero te sale y sobre todo vas a estar acostumbrado a competir. Pero claro, ya están ranking 50 o así, para nosotros en Madrid un ranking 50, 40, ya sabes jugar. Por debajo del 30 ya no solo sabes jugar, sino que está bien y ya por debajo del 10 es lo normal. Pero por debajo del 10 tiene gente que es pre-previa, tranquilamente, que no consigue meter cuadro, lógicamente. Entonces es un buen aprendizaje el pelearte ahí en los circuitos regionales que el madrileño, el catalán y el andaluz tienen mucho nivel. Sí, sí, sí. Valenciano también, por ejemplo. Valenciano. ¿Con qué jugador del top 8 te gustaría jugar? Del top 8. Top 8. Derecha del top 8. Es que al final, el que no quiera es para mí. Regalados quiero dos. Es que al final hay muchos, la verdad que hay muchos que están bien. Por ejemplo, en este torneo, el último de Menorca, me sorprendió mucho para bien, que tampoco lo he visto mucho porque al final no hemos coincidido, es Coello. Pero a Coello lo había visto poco y jugaron un partido contra Javi Momont en la ronda, que fue Manu. Yo hacía mucho tiempo que no había un partido tan bueno. y la verdad que me sorprendió. Dijo, me gustaría jugar algún día con Coello. Coello va así, Coello va con la flecha para arriba y tal. Pero que sí que la verdad que da gusto verlo. Da gusto verlo. Sí, yo llevo ya de hace un par de años ya le veía pero no sabía exactamente ese momento en el que despuntaría y además ha despuntado pero también le han hecho despuntar porque el tío juega un huevo y es un futuro número uno probablemente pero es verdad que además ha tenido que los jugadores que estaban ya para el reemplazo lo han visto rápido y lo han ido enganchando. Sí, 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 totalmente. Al final para mí cumple dos cualidades que son muy importantes para que te llame que es zurdo y que la explota. Tal cual. A día de hoy es bastante importante pero después él ha hecho su trabajo porque sé que está entrenando como un animal jugar al lado de vela es bastante difícil sobre todo el primer partido o sea el primer torneo y tal y lo vi y me gustó mucho como se le veía en la pista y como demás a pesar de que perdieron pero jugó un disparate y creo que va a jugar muchísimo y ya te digo siendo es que ahora mismo turdo alto no hay ninguno ahora mismo así que esté realmente vendido un turdo que la explote entonces al final eso bueno mira Ale Ruiz por ejemplo Ale Ruiz no te lo he dicho pero este por ejemplo todavía es que alto y abarca pistas porque Ale Ruiz abarca pistas pero en su sitio al final depende de quién juegue pero es que este iba por detrás de Dela le pegaba volvía además en la red hace así y dices tú venga por dónde voy luego le tira el globo tampoco tampoco o sea que la verdad que va a dar mucho que hablar ¿por qué subes tanto el overgrip? ah si eso me lo preguntan vamos constantemente haznos un tutorial uff bueno al final es algo bueno este lo he ido justo sin puño que lo he cogido ahora la dicta tenía realmente es una manía que tenía porque cuando empecé a jugar jugaba dos manos ahora juego otra vez un poquito dos manos y bueno me sentía más cómodo el ponerle la mano arriba y estar en lugar de tocando eso tocar digamos overgrip y empecé a subirlo y al final la gente me pregunta qué difícil tal realmente es cuestión de bueno es verdad que hay gente que me ha preguntado también qué grip utilizaba y sí que utilizó Wilson que es bastante elástico y simplemente ir poniendo capa a capa y estirando bastante estirando bastante y al final se va adaptando perfectamente al corazón de la pala y hay mucha gente que tiene esa misma sensación y aunque no juegues a dos manos es verdad que te da como más amplitud el eso es más es que lo que es el gatillo este que le decimos gatillo pues hay unos puños que son cortitos y como que se te queda afuera del grip y simplemente estirando el otro también tiene un poquito más de agarre ¿es la pala de serie o va personalizada? esa es la la pregunta de moda de Manu sí venga vamos a hablar un poquito sobre eso mira esta pala es de serie y os comento yo he jugado bastante años con palas que me la hacían digamos como a mucha gente que se la hacen siempre cuando se la hacen es para ponerla más dura ¿vale? pero pero realmente al final mucha gente cuando compra la pala y luego se ha enterado de que no es que el jugador la lleva de otra forma como que la decepciona sí sí se sienten estafados y yo a muchos amigos se lo explico es que tú con esa pala no te va a gustar a lo mejor te gusta porque te han dicho que la lleva él y es la suya pero no es mejor pala de hecho de materiales son los mismos lo único que cambia la goma la densidad de la goma que es más dura pero para un jugador te digo de nivel desde casi profesional para abajo es un desastre esa goma al final punto dulce mucho más pequeño ¿vale? la bola cuesta mucho más moverla cuesta más también mucha gente de lo que dice tiene menos sensación porque al final una goma blanda lo que hace es que cuando la bola entra está más tiempo en la pala entonces al final la gente hace el recorrido del golpe y como que la tiene más tiempo en la pala y nota más lo que hace con una pala dura se nota menos es verdad que tiene otro beneficio que los jugadores al tener bastante fuerza en el brazo y mover bien la bola y con un punto dulce bueno pues al final el golpe es mucho más reactivo cuando golpean enseguida la bola sale de la pala y sale rápida y si le pegas bien la bola va pero claro para un jugador de nivel medio incluso nivel alto yo no la recomiendo nunca yo por ejemplo ahora llevo un par de años jugando con la de serie porque como he estado con problemas en la muñeca ya llevo un par de años con problemas en la muñeca la pala dura me destroza me gusta mucho pero no me beneficia y ahora cojo una pala dura incluso no me gusta mucho me ha acomodado esta y estoy súper bien ¿cuál ha sido la pareja que más te ha marcado? la pareja que más me ha marcado pues te diría dos te diría dos una fue pues esto que te he contado al final un poco la evolución de jugar pre previa y dar un poquito del salto ¿vale? empecé con la primera pareja que empecé a dar el salto fue con David Leal pues la verdad que los dos éramos unos chicos ahí de pre previa de herrerillos pero bueno no éramos muy regulares y nos juntamos y hicimos un añazo buenísimo la verdad y después al año siguiente tuve la oportunidad de jugar con con Limones que bueno y fue el que realmente me catapultó ahí al cuadro la verdad que sí empezamos en previa y hicimos muy buenos resultados desde desde los primeros torneos y conseguimos terminar en cuadro así que muy bien esas dos parejas serían las que bueno pues oye millones de gracias no te robamos más tiempo gracias por haber estado muchas gracias a ti pero yo te voy a poner aquí tu Instagram para que la gente te siga Víctor Ruiz Esp y nada seguirme animarle a todos que el circuito está muy duro y y nada que lo he dicho millones de gracias por haber estado por ser tan sincero por responder a todo lo que te hemos preguntado y que tengas mucha suerte durante esta temporada de nada me he hecho mano para dar también las gracias a ti la verdad que el trabajo que te has forrado es una cosa impresionante o sea la gente es verdad que no creo que mucha gente salga la idea del trabajo que estás haciendo porque yo que tengo números mucho más pequeños que tú hay a veces que con las redes sociales me vuelvo loco y la verdad que estás haciendo un trabajazo y que todo lo bueno que te venga te lo mereces seguro que estamos en contacto y vamos a hablar pues un placer millones de gracias suerte muy bien nos vemos a todos chao 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 chau 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 chau